Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo